En síntesis, hemos tratado cuatro asuntos en la reunión de hoy. Me refiero, en primer lugar, a Siria. Los países del sur de la Unión Europea condenamos, en los términos más vigorosos, el ataque aéreo con armas químicas del 4 de abril en Siria. Entendemos que el ataque lanzado por los Estados Unidos en Siria tenía la intención comprensible de impedir y evitar la distribución y el uso de armas químicas y se centró en ese objetivo. Y también pensamos que solo una solución pacífica creíble, según lo previsto en la resolución del Consejo de Naciones Unidas 2254 y en el comunicado de Ginebra del año 2012, podrá garantizar la paz y la estabilidad en Siria, permitiendo la derrota definitiva del Daesh y otros grupos terroristas que la ONU haya designado en Siria.